Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video, les mostraré paso a paso cómo bordar una encantadora ardilla. Prepárense para sumergirse en la creatividad y aprender una hermosa técnica artesanal, como lo es la puntada largo y corto. ¡Comencemos! ¿Cómo bordar una ardilla? Material esencial para bordado a mano. Empezando desde la nariz, con hilo moliné y con dos hebras, hago la puntada largo y corto, procurando que no quede mucho espacio entre puntada y puntada. Al llegar al final de la fila, regreso a partir de ese punto en dirección opuesta. Voy bordando por filas, para ir entrelazando las puntadas y queden parejas y lisas. Paso el hilo por detrás de las puntadas ya hechas para rematar. Ahora, con otro color, hilo moliné, dos hebras, hago la puntada largo y corto, que será la puntada principal para todo el diseño. Partiendo del color más claro, ya he hecho, haré mis puntadas para ir entrelazándolas, y den un efecto desvanecido. Puntadas chiquitas, para espacios pequeños. Puntadas chiquitas, La parte alrededor del ojo, será más adelante. Observa cómo van entrelazándose las puntadas, aplicándolas casi por la mitad de las anteriores. Con hebra doble, y puntada largo y corto, le hago el ojito. ojito de la mitad de las anteriores. Gracias por ver el video Una hebra de hilo para el destello de luz Con dos hebras de hilo claro para alrededor del ojo, misma puntada Con una patita ya hecha voy a hacer el cuerpo de la ardilla, pero voy a empezar desde la parte más baja del diseño Voy a ir bordando de abajo hacia arriba para que tenga un efecto más natural el pelaje Las puntadas serán más o menos pequeñas para que no se vean deformes y que se entrelacen entre sí mejor Siempre siguiendo la guía natural del diseño, respetando curvas y cortes Es importante avanzar por secciones Así uno no se desespera y otro que vas viendo lo que vas avanzando y te motiva ¡Gracias! Voy bordando en dirección Según el diseño, aquí el cachete va de manera horizontal Entonces, bordo horizontalmente las líneas que van hacia un lado A diferencia de las patitas que iban de abajo hacia arriba Esta parte no Ahora imagina que eres un pintor Le vas haciendo o pintando a tus pies apartes Como en este caso es esta ardilla Imagina que la estás pintando Empezaste por la nariz Y te fuiste pintando la boca, los ojos y cachete Entonces a la hora de bordar también vas en orden como si estuvieras pintando Pero bordando En este caso, la pierna tiene una forma redonda Entonces, voy a tratar de hacer las puntadas en orden circular Empezando desde abajo para dar el efecto de pelaje Y como he dividido imaginariamente mi ardilla en partes Para poder bordarla mejor, esta pierna ahora es mi foco principal Que una vez que la termine sentiré que he avanzado un poco más Música 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 Así se ve el cuerpo entero bordado Va tomando forma y se ve genial Para las orejitas, como van para arriba Las bordaré hacia arriba con pequeñas puntadas Música 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 En esta parte, uno las puntadas que vienen de un lado y del otro para ir hacia arriba Música Música Usando un dedal, voy a poner un color más oscuro en la unión de estos dos colores Música El dedal es de gran utilidad Cuando nuestra tela está difícil de penetrar o para hacer puntadas encima de otras ya hechas Música Continuando con la puntada largo y corto, sigo rellenando espacios Música A veces hacer unas pequeñas puntadas rectas para enfatizar contornos o líneas Música Con tonos más oscuros para que resalten Música Música Ahora, le voy a dar los toques de luz en las orejas, espalda y cola, en color más claro, como si fueran pelitos amarillitos Música 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 Voy a trazar, una línea de puntadas por el centro de la cola en color oscuro La cola, la voy a bordar de abajo hacia arriba, y unas veces del centro para un costado Música Música Espero que te vayas guiando bien para la elaboración de esta ardilla Hazme saber en los comentarios que te ha parecido hasta ahora También apóyame con un me gusta, también apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido de bordados a mano y activa la campanita para las notificaciones y no te pierdas cada vez que suba un video Música En la cola, puedes aplicar varios tonos o dos, o los que gustes, las ardillas son diferentes en cada región Música Música Casi para terminar, con una hebra de hilo del más claro, iré expandiendo los pelitos para que se vean más reales, un efecto más despeinado Música 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 También, voy a agregar puntadas con una hebra, con un tono café rojizo, característico de las ardillas como toque final Y por último, y no por ser menos importante, los bigotes, que son simplemente, puntadas rectas con una sola hebra Música Música Ha quedado una ardilla preciosa, te invito a que te animes a bordarla, es sencillo y fácil, te quedará igual de bonita Música Música